Ok, bueno, ignoren el desorden de mi pieza. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en donde hoy vamos a conocer un poco este nuevo juguete. El caso es que tenemos aquí en nuestro poder otro drone que hace mucho tiempo que no hemos hecho ningún video sobre drones en mi canal. Le vamos a conocer un poco de este producto que se llama Spirit Drone. Ahora, ¿dónde está el unboxing? Pues aquí está, desordenado. Lo primero que encontramos acá es un manual de instrucciones en completo chino e inglés. También tenemos... Ah, este es un debe ser el manual donde puede descargar la aplicación mediante código QR. Tenemos también aquí una bolsita donde aquí incluye los hélices de repuesto que son dos y los protectores. Que ya tengo uno sacado, mira. Y lo que voy a sacar ahora es un cable USB. ¡Wow! Es muchísimo más corto de lo que había visto. ¡Mira qué corto! Y por último, no sé si logra apreciar que está también un pequeño tornillo y unas tuercas para sujetar las hélices y respaldos. Bueno, pues esto es lo que tiene en esta caja porque aquí tenemos el drone que, como podrán ver, hay otros accesorios aparte. Que también venían estas patitas, dos patitas de respaldo. Una cámara separada también tenía que incrustarla. Y aquí atrás, aquí es donde se guarda la batería que se lo voy a mostrar de inmediato. Como podrán ver, esta es una batería mucho más larga comparado con los otros drones que hemos visto en mi canal en el último tiempo. Esta batería tiene 1800 mAh. O sea, debe tener una duración... No sé cuánta duración tendría. Y la parte más importante es el mando, el control remoto para el drone, que como pueden ver, es un tamaño bastante diminuto, con lleno de botones. Y aquí atrás, el que acabo de sacar la tapa, viene siendo una montura para colocar a los smartphones, para poder verificarlo en tiempo real. En este caso tengo el Samsung Galaxy A52, así que lo vamos a colocar así. Y de esa forma ya tienes listo el control remoto, listo para volar. Bueno, ahora lo único que nos hace falta es cargar la batería y esperar para poder probar cómo es el drone. Así que, vamos allá. Muy bien, ya estamos listos. Estamos aquí afuera para comenzar a probar este drone. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es encender el drone, así, tal cual. Y después, irnos directamente al teléfono para la conexión Wi-Fi. Ahí, como pueden ver, ahí muestra el nombre del Wi-Fi, que se llama Wi-Fi 4K B1 F0 C9. Así, tal cual. Nombre corto que le pusieron. Bien, ahora, una vez conectado a internet, nosotros nos vamos directamente a la aplicación, donde tienes que escanear con el código QR. Y la aplicación se llama Wi-Fi Cam. Y ahí, como pueden ver, ahí nos parece el botón Start. Y ahí, como ustedes pueden apreciar, ya tenemos la cámara ya conectada, ¿ves? Así que, ya estamos listos. Drone conectado, cámara conectada. Así que, a volar, se ha dicho. Y ahora, encendemos el control. Y ya, mira. Se conectó solito. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es despegar. Y son dos formas. Una, la podemos hacer clásicamente con el botón de arriba y abajo. O con el botón de despegue y aterrizaje. Yo, en mi caso, vamos a intentar ahora con el botón de despegue y aterrizaje. Vamos a ver. Ahí está, mira. Despegó al tiro. Bueno, en este momento, no sé si logra apreciar la cámara. Que ahí tenemos el dron, ese puntito rojo que está ahí arriba. Y, en este momento, voy a proceder a grabar. Ahí, como ustedes pueden ver, así es como se ve, básicamente, la grabación. De este dron, de este dron que me pareció muy, pero muy interesante. Porque, mira la estabilidad que tiene en el aire. Eso es lo que más me llamó la atención. ¿Ves? Mira. Ahí estoy volando un poquitito alto. Yo creo que, por lo menos, unos 15 o 20 metros, aprox. Y, bueno, en este momento está corriendo mucho viento. Y parece que el dron ha tenido una buena respuesta en cuanto al viento. Ahí traemos la vista aérea de todo lo que es este lugar. Donde estamos grabando. Bien, llevamos un minuto y medio grabando en el dron. Ahora, lo que nos hace falta es probar la fotografía. Voy a sacar una foto. Ahí, mira. Con el smartphone. Así, mira. De esta forma, mira. Así. Ahí saqué como varias fotografías. No sé cuántos megapíxeles debería tener. Ahora ya llegó el momento de aterrizar este dron. Y para eso vamos a volver a presionar el botón de aterrizaje. Como lo hemos hecho recién en el despegue. Aquí vamos. Ahí va. Se hace solo. Aunque eso sí. Igual tiene que controlarlo. Ahí. Ahí. Se volvió un poco loco porque por el viento se comportaba así. Pero bueno, la verdad es que para ser sincero, a pesar de que la calidad de imagen no se ve tan Full HD, igual tiene una imagen muy, muy decente. Me quedo conforme con eso. Bueno, pues ahí está entonces todo lo que es este unboxing y posteriormente las pruebas y mis primeras impresiones de este dron. Que cuyo modelo, según dicen en la lente, es un HJHRC o bueno, el nombre aparecerá ahí abajo en la pantalla. Esperemos que les hayan disfrutado de este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Y nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.